Aprendiendo con los dinosaurios Exploradores, vean esto, se van a sorprender ¿Les gusta? Ustedes pueden jugar con este material que está en su cuadernillo número 3 Pueden recortarlo y utilizar sus dedos como patas Está muy divertido Más adelante les explicaré cómo jugar con este material Pero antes de eso, vamos a ver la adivinanza de este día ¿Quién es este dinosaurio? Vamos a verlo Aprendiendo con los dinosaurios Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a este juego interesante que se llama ¿Quién es este dinosaurio? El día de hoy vamos a descubrir de quién se trata este dinosaurio secreto Para eso tenemos que ir a observarlo Tengan mucho cuidado porque puede ser peligroso Pero para eso tenemos que invitar a nuestros exploradores ¿Ya los conocen? Si no los conocen, aquí se los presento Vamos a llamarles Hola amigos, soy Alex y tengo 8 años Mi habilidad es conocer a todos los dinosaurios Y mi pasatiempo es encontrar fósiles Estoy listo Hola amigos, yo soy Nancy y tengo 9 años Mi habilidad es ser valiente para explorar lugares nuevos Y mi pasatiempo es tomar fotos a los dinosaurios Hola, yo soy Rebeca y tengo 5 años Mi habilidad es encontrar huellas de dinosaurios Y mi pasatiempo es hacer experimentos Muy bien niños, ya estamos todos listos ¿También en casa están listos? Vamos a esta aventura Tengan mucho cuidado El dinosaurio de hoy puede ser muy peligroso Oh no, ¿qué está pasando? Está fallando la luz Niños tienen que reparar eso Ahora estamos a oscuras Así será todavía más difícil y peligroso Tengan mucho cuidado Vamos a comenzar Ya está el dinosaurio cerca Observen muy bien Vamos a descubrir quién es Ahí está No lo puedo ver bien Está muy oscuro Ustedes pueden verlo bien ¿Saben quién es? Tengo una idea Nancy, saca tu cámara y tómale una foto en modo de visión nocturna Buen trabajo Así lo podemos ver mejor Observen la silueta de su cuerpo ¿Ustedes saben de quién se trata? Obsérvenlo bien Observen muy bien su cabeza Tiene algo Parece una cresta Pero también parece como un tubo Como un cuerno ¿Qué será? Es más como una cresta ¿Quién podrá ser? Necesitamos verlo mejor Ya sé Rebeca tiene herramientas para sus experimentos Saca tu linterna Niños Ayúdan a Rebeca a prender la linterna Aprieten el botón Ahora vamos a poder verlo mejor Sí, ahí está Tenemos 30 segundos para descubrir quién es Obsérvenlo bien Si no descubrimos quién es, nos va a atacar Cuidado, se está moviendo Parece que esos sonidos que escuchamos vienen de su cabeza ¿Un dinosaurio musical? ¿Un dinosaurio musical que puede hacer sonido como de trompeta? ¿Quién será? Se acabó el tiempo, tenemos que descubrir quién es Alex, tú eres el experto ¿Sabes quién es? Ya sé cuál es Es un Parasaurolophus Exactamente Muy bien niños, han hecho un excelente trabajo Lograron descubrir quién era el dinosaurio secreto de hoy Los invitamos a nuevas aventuras que vendrán en los próximos días Gracias en casa por ayudarnos Y los invitamos a que si les gustó el video Le den like y lo compartan No olviden también suscribirse Y pedir sus cuadernillos de trabajo Vamos a estar realizando juntos las actividades Todos los días por las mañanas ¿Tú ya tienes tus cuadernillos? No olvides pedirlos Eso es todo por hoy Nos despedimos de nuestros exploradores Nos vemos en la siguiente aventura Adiós amigos Esta historia continuará Exploradores, ¿les gustó el video? ¿Supieron de cuál dinosaurio se trataba? Sí, ¿verdad? Porque ese dinosaurio ya lo habíamos conocido Era el Parasaurolophus Y supimos que tiene en la cabeza una cresta Como si fuera un cuerno Aunque no es de hueso Pero es un tubo Por el cual ellos hacían pasar el aire Y producían un sonido No era como este No era así Pero ellos se podían comunicar A través de ese sonido Que producían con su cresta Muy bien, buen trabajo Bueno, pues quiero mandarles saludos A algunos de ustedes Que nos están viendo Que nos siguen Y que están formando parte del proyecto Y también otros amiguitos Que aunque no están trabajando las actividades Pero que nos han pedido Que les mandemos saludos Porque están viendo los videos Entonces les mando saludos A Luis André Y Uma De la Ciudad de México También a Nathalie de Oaxaca A Lucas de Bolivia A Odiseo y Elías de Tlalpan A Zahel de Pachuca A Emiliano y Max de Tapachula, Chiapas A Sebastián de Monterrey A Santino y Axel del Estado de México A Josué y Daniel También a Enrique de Chihuahua A Mati de Tlaxcala A Ian Rubén del Estado de México Mandamos también saludos Para Saori Azul y Ariana de San Luis Potosí A Samuel de Tabasco A Dani de México A Andrea Elizabeth A Jonathan A Ángela Amairani A Keila Cristina Y también mandamos saludos A Lex A Eduardo Tomay Juárez De Guamantla Tlaxcala Y si alguno de ustedes No lo mencioné No se preocupen Me mandan un mensaje O me escriben en alguna de las publicaciones Y en el video de mañana Les mando saludos Bueno exploradores Vamos a recordar Que fue lo que hicimos ayer Para comenzar con las actividades de hoy ¿Me acompañan? Vamos Ayer conocimos diferentes huellas de dinosaurios Y encerramos las que más nos habían gustado Después Conocimos Quienes de los dinosaurios Habían dejado estas huellas Y cuando encontrábamos de quienes eran Poníamos su imagen En el espacio correspondiente Después Unimos cada nombre de los dinosaurios Con su imagen El paquicefalosaurio El brachiosaurio El pterodáctilo El diplodocus El fósil Y el tecodontosaurio También hicimos El dibujo de un triceratops Uniendo los puntos del 1 hasta el 30 Y lo coloreamos Esta actividad Esta actividad Les gustó mucho ¿Verdad? Bien Pues el día de hoy Vamos a comenzar Con esta actividad Que se llama La sombra de los dinosaurios Entonces Tenemos aquí A un anquilosaurio Que es la imagen Que tenemos Como Apoyo visual Como modelo visual ¡Suscríbete al canal! Las sombras de los dinosaurios Dice la indicación Observa y compara las sombras Búscala que es igual Al anquilosaurio De la fotografía Que tomó Nancy Cuando la encuentres Enciérrala Entonces aquí tenemos Diferentes sombras Niños Pero solamente Una de esas sombras Es igual A La silueta Del anquilosaurio Que tenemos Como imagen A la que tenemos Como apoyo visual Entonces Vamos a tener 30 segundos Para encontrar Cuál es La sombra Del anquilosaurio Que es totalmente Idéntico Al de la foto Que tomó Nancy Comenzamos Tenemos 30 segundos Y corre tiempo Observen bien Cada detalle La cabeza Las patas La cola Observen muy bien Todo De acuerdo Se acabó El tiempo ¿Cuál es La silueta Correcta? ¿Ustedes piensan Que es esta? Como vemos La cola No está completa No tiene La forma Completa De garrote Entonces Este no es Puede ser este Tiene la cola Completa Pero le falta En la cabeza Su protección No tiene Los picos De la cabeza Así que Este tampoco Es Podrá ser Este Tiene la cola Completa Y tiene Los picos De la cabeza Como protección Mmm Pero como pueden ver Solamente Se le ven Tres patas Así que Este tampoco Es Bueno Vamos a ver Este Tiene la cabeza Con su protección Tiene la cola Completa Y tiene La sombra De las cuatro patas Así que Esta es la silueta Correcta Vamos a encerrarla Muy bien Muy bien niños Buen trabajo Ahora Vamos a hacer esta actividad Que se llama Cuadrúpedos O bípedos Cuadrúpedos Significa Los que caminan En cuatro patas Y los bípedos Son los que caminaban Solamente En dos Te voy a leer La indicación Algunos dinosaurios Caminaban en cuatro patas Otros Solo en dos Se les llama Cuadrúpedos Y bípedos Observa la imagen E identifica De cual dinosaurio Se trata Y dibújale La cantidad Correcta De patas Para el Por ejemplo Que dinosaurio Es este chicos Muy bien Un diplodocus Y este Un estegosaurio Entonces vamos a dibujarles Sus patas Comenzamos Recuerden Que el diplodocus Es cuadrúpedo Así que le vamos a dibujar Cuatro Muy bien Y el estegosaurio También es cuadrúpedo Así que le vamos a dibujar Cuatro Las patas Que se ven más lejos Las pueden dibujar Más chiquitas Listo Ya tenemos Nuestros dos Dinosaurios Cuadrúpedos Porque tienen Cuatro patas Aquí quiero Platicarles Que Si ustedes van A su material Recortable Del cuadernillo Número tres Van a encontrar Unas hojas Que son Estas Estas de aquí Y podemos encontrar Estos mismos Dinosaurios Que no tienen Que no tienen Las patas Acá hay otras Vamos a ver Cuáles más hay También tenemos Un triceratops El estegosaurio El estegosaurio Que estamos haciendo Ahorita Y también Tenemos Un diplodocus Muy bien Bueno Lo que podemos hacer Con estas Siluetas Que tenemos En el material Recortable Es que Podemos Nosotros Colorearlas Recortarlas Y jugar A que nos las pegábamos En nuestra mano Es decir Que tus dedos Sean como Las patas Si tú te pegas Aquí El dibujo Puedes Poner Tus dedos Como si fueran Sus patas Y que está corriendo O también Lo que podemos hacer Es pegarles Aquí en esta parte Pinzas de ropa Si aquí le pones Una pinza Van a quedar Dos patitas Y si te le pones Acá otra pinza De ropa Van a quedar Otras dos patitas Y así se va a poder Incluso parar Tu dinosaurio Así que De tarea Van a jugar Con esos recortes Del cuadernillo Número 3 Ya sea que te los pongas En tu mano Y que tus dedos Sean las patas O que también Puedas ponerle Pinzas Para que Lo puedas parar Y me mandan Evidencias De este trabajo Que hagan por favor Con el material recortable Bueno pues vamos a continuar Que les parece Que coloremos Estas patitas Vamos a colorear Sus patas Y vamos a colorear Y vamos a colorear también Sus patas Vamos a tratar Que sea del mismo color Y si no tienen Exactamente ese tono Pues puede ser Ya de otro color Perfecto Perfecto Entonces Aquí tuvimos En esta ocasión Dos dinosaurios Cuadrúpedos Pasamos a la Siguiente actividad Y aquí Es igual que la de ayer Vamos a unir Puntos Para llegar Hasta el último número Que en esta ocasión Es el 51 ¿De acuerdo? Ya identificaron Donde está el 1 Para que empecemos Ahí Si aquí está Este es como Un bracito ¿Verdad? Entonces debajo Del brazo Está el número 1 Ya vieron Quien es El que vamos a dibujar Hoy Es un Tiranosaurio Rex Bueno Que les parece Que vamos a comenzar Y Para Vamos a ver Como nos queda Nuestro Tiranosaurio Rex Del 1 Al 2 Del 2 Al 3 Del 3 Al 4 Y así nos seguimos ¡Suscríbete al canal! Ya estamos terminando Y así nos quedó Nuestro Tiranosaurio Y lo vamos A colorear Yo el mío Lo quiero Colorear Con este color Pueden escoger El color Que ustedes prefieran Recuerden Recuerden que no soy Un experto Coloreando Así que El de ustedes Les va a quedar Mucho mejor Tiranosaurio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Aprendiendo con los dinosaurios